Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Communication Hacks. Yo soy Gerardo Cañamar, voy a ser su co-host y en unos momentos más estará uniendo conmigo Cata Molina. Bien, Cata, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Como que se me había, no sé, como movido el link e intentaba abrirlo, pero no me daba audio. No te preocupes, lo importante es que ya estás acá. Pues nada, les estaba diciendo, les estaba dando la bienvenida, no sé si nos quieras platicar un poquito de ti, Cata, para los que no te conozcan. ¿Cómo llegaste a este mundo de la comunicación? Déjame acomodarme, no sé qué hago aquí, ya. A ver, ¿cómo llegué al mundo de la comunicación, Gera? Pues mira, yo te diría que apagando fuegos. Apagando fuegos, que es un poco como la, yo creo que como todos de alguna manera entramos en procesos de crisis. Entonces, nada, atendiendo una crisis en del Tamacuro, una zona rural, indígena, en Venezuela, trabajando con una petrolera. ¡Ah! Allí, así entré a la comunicación. ¿Y tú? Pero a ver, danos la carnita, ya me estoy implicado y ahorita te cuento cómo llegué yo, pero me ha festificado. Bueno, nada, trabajaba yo con comunidades indígenas y con esta empresa petrolera, atendiendo obviamente todo lo que era la estrategia de licencia para operar y de relaciones comunitarias. Y un buen día, pues, un grupo de la comunidad decidió que iba a tomar las instalaciones. Entonces, tenían unas plataformas abajo, afuera, para hacer, bueno, para explorar. Y, pues, nada, deciden que iban a tomar la plataforma y la onda y, bueno, a todas estas inside information que me llaman y me avisan que van a hacer la toma de la plataforma. Y yo estaba bien huerca. Entonces, yo, ok, pero ya va, no vayan a ir todavía, no la vayan a tomar, espérense. Y, nada, llamé a quién era mi jefe en ese momento, le conté todo lo que, digamos, lo que estaba sucediendo, lo que en mi mente había alcanzado a decir, un plan así de, ya va, bueno, váyanse para la Casa del Pueblo. Allí los vamos a llamar, llévate a los líderes, yo, bueno, para un poco dilatar y tratar como de conversar y dialogar con la gente. Mientras tanto, el world room montándose así en la empresa, bueno, y así, y así fue. Nada, está súper bien, pensé que me ibas a decir algo así como de que iban a tomar la plataforma y me aventaron a mí, y qué suerte, ahí lo resuelves. No, 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 me querían, me querían. Me querían y que llegaron a avisarme, eso es así como la toma avisada. Qué interesante, qué padre, sabes que mi historia no está así tan divertida o tan espectacular, la misma es como de un tema de superación personal o reacción a algún fracaso. No sé si te había contado, pero igual si te la cuento de nuevo. Pero en el 2012, entre el 2012 y 13, que estaba terminando mi maestría, yo traía como muy clave a la onda de que yo quiero trabajar para una consultoría. Y tenía una en mente, igual ahorita me ahorro el nombre, y empecé el proceso de replotamiento con ellos. Entonces me empezó a ir súper bien en las primeras entrevistas, en los exámenes, en los que te ponen casos y que vas hablando con un montón de gente, ¿no? Y de repente me echan una llamada, entonces, oye, Gerardo, habla a fulanita, la asistente, el director ejecutivo de México de esta empresa de consultoría, y te quiere conocer. Entonces, suérele bruto. Entonces ya me pagan el vuelo, voy a la Ciudad de México, llevo a una oficina increíble, padrísima, ya me había visto, dije, guau, lo que siempre quise. Y me decía, este señor me dice, oye, Gerardo, escuché muy buenas cosas de ti, parece que te fue muy bien, y me encantaría que me cuentes cómo llegaste a esta silla. Ok. Entonces, en mi defensa, tengo que explicar que soy ingeniero químico, y que nunca llevé clases de comunicación y no me explicaron qué es lo que tenía que contestar cuando me preguntaban cómo llegué a esta silla. Lo que sí te puedo decir es que en ese momento estaba pasando por mi cabeza que, no sé, tomé un vuelo, llegué en taxi, o sea, no sé qué quieres que te diga. Entonces, terrible. O sea, no fui capaz de hilar nada. O sea, si no se trataba de números o procesos lógicos, se cuenta que súper mal. Y entonces, pues, no me dieron el trabajo. Y en mi molestia o frustración, se lo conté a Andrés Oliveros, que es un muy buen amigo y ahora mi socio. Me dice, güey, les tuviste que ver con toda tu historia. Y yo, ¿de qué estás hablando? Sí, claro, o sea, cómo fuiste tomando decisiones a lo largo de tu vida que te fueron llevando, pues, a lo que fuiste haciendo y cómo llegaste a la mente a esa silla. Totalmente. No lo puedo creer. O sea, era tan sencillo. Pero bueno, tan difícil a la vez. O sea, realmente es algo que no nos enseñan, no estamos acostumbrados a hacer. Y, pues, de ahí empecé a como agarrar el interés a esta onda que traían en ese entonces Oscar y Andrés de lo que llamaban storytelling. Y dije, oye, me interesa. O sea, yo no quiero que esto le vuelva a pasar a nadie más, ni a mí mismo. Y, pues, es algo en lo que te empiezas a envolver y es un mundo demasiado rico. También me acuerdo al principio que era, ay, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo que eres ingeniero? Ya te hiciste de comunicación súper mal, ¿no? Qué feo. Pero, ¿cuál qué feo? O sea, es un campo gigantesco, enorme, de muchísimos retos. Totalmente, totalmente. Y, además, te voy a decir otra cosa. Justamente en estos días estaba hablando yo con un grupo de sociólogos. Ah, porque, o sea, esa es la otra. Yo no soy comunicadora social, soy socióloga. Yo hablaba con este grupo de sociólogos, que estamos todos un poco locos. Y como que les digo, ¿hasta cuándo esa moralidad y esa petulancia de que la gente tiene que estudiar algo para hacer algo, ¿sabes? O sea, eso es producto como que de un tiempo, donde la educación se corporativizó y empezó, pues, a crear un poco como casi en modelo maquila, ¿no? A graduar gente para ejecutar tal cosa. Hay gente para instrumentar procesos, gente para hablar, gente para comunicar, gente así. Y la verdad es que uno tendría que irse a un modelo un poco más, o tratar de entender la educación y la profesión como un set de herramientas, de habilidades, de capabilities y tal que te van dando y tú los vas moldeando para hacerte llegar y hacer las cosas que te gustan y que te hacen vibrar y que, ¿no? Donde puedes hacer la diferencia. No es que yo soy sociólogo y porque yo soy sociólogo tengo que trabajar, porque tú eres ingeniero químico y tienes que trabajar con químicos. Exactamente, totalmente de acuerdo. De hecho, escucho mucha gente ahorita quejándose de, digo, hay una universidad en Monterrey, porque estamos en Monterrey, que está como revolucionando sus modelos educativos y escucho gente que, oye, esto es una locura, ¿cómo que están desapareciendo estas carreras? ¿Y qué les pasa? ¿Y ahora qué es lo que vas a hacer? Y es igual, gente que no ha dado este como chispazo de no sé cómo decir, de decir, oye, es que X la carrera, es que al final lo único que quieren es ayudarte a aprender a pensar y ya está, a resolver problemas, a trabajar en equipo, o sea, que es lo que al final necesitas. Sí, totalmente. Y voy a aprovechar que mencionaste que estamos en Monterrey para decir quién soy. Por favor, cuéntanos. Creo que estamos aplicando, señores, el modelo de storytelling emergente, divergente y disruptivo. Por eso empezamos con la presentación. Yo soy Katherine Molina, Cata, me dice todo el mundo y trabajo desde hace muchos años en temas de comunicación y asuntos corporativos y responsabilidad social y otras cosas más que me invento. Y estoy, a pesar de ser venezolana, estoy en Monterrey desde hace casi cuatro años, ¿no? Y trabajo en Mars y tengo un canal de comunicación que se llama Happy Wedding Instagram. Y me encanta Gerardo y Andrés de Astrolab porque me han enseñado un montón. Y, bueno, un poco como en esta conversación y en este proceso de qué podemos hacer juntos y cómo podemos regalar un poco de dones y de lo que sabemos y de lo que hemos vivido, nació esta loquetera que tenemos aquí hoy, Gerardo y yo. Bueno, y de lo que la vida nos ha enseñado a la mala porque hemos aprendido bastante de los tiempiosos. Yes, yes, yes. Sí, sí, totalmente. Así que, vas, cuéntame uno. ¿Un fail? Un fail de comunicación. La verdad es que ha habido demasiados... Hay uno que es muy frustrante. Bueno, según los de Astrolab, yo tengo un trauma con este y puede ser que si ya ves que luego hay cosas de tuyas que no ves y los demás sí ven. Pero hay en particular un proyecto y ya te estoy hablando de entrados en la carrera de Astrolab no eran nuestros primeros seis meses de existir y ya tendríamos unos tres, cuatro días en el mercado. Y nos invitaron uno de los proyectos más retadores que hemos tenido. Y voy a dar algunos detalles. El proyecto consistía en... Soy el producto X y la competencia trajo el producto Y que trae un poquito más por menor precio y nos está poniendo el mercado de una manera terrible. Y entonces, te quiero contratar para que tú le ayudes a mis vendedores a convencer a sus compradores, o sea, es decir, los dueños de las tiendas, de por qué vale más la pena empujar mi producto aunque tenga menos contenido y cueste más que el de la competencia. O sea, un tema complicadísimo. Y entonces, pues, Astrolab con mucha emoción de que oye, este está buenísimo, o sea, vamos a entrarle porque de verdad es un proyecto bien interesante que involucra muchos aspectos psicológicos y socioeconómicos, en fin. El problema es que fue de esos proyectos en los que te apasionas tanto que tú entendiste lo que querías entender y el cliente cree que te dijo lo que te tenía que decir. Entonces, lo digo de esa manera porque los dos tuvimos errores. Hubo un proyecto en el que nos dimos cuenta de manera temprana que lo que estaba tratando de Astrolab no era lo que necesariamente quería el cliente. Ok. El error o el fail viene en como quiera empeñarse en decir, ah, no, tú confía en mí y yo voy a hacer esto aún y que me lo estaban diciendo. Total. No sé cómo explicar que nunca fuimos, o sea, qué absurdo, nos dedicamos a esto y nunca fuimos para convencer al cliente de nuestro punto de vista y nunca fuimos lo suficientemente humildes para reconocer que podíamos cambiar y hacer lo que él quería. Total, terminamos el proyecto pues medio a la buena y a la mala. O sea, al final se lograron cosas, se le entregó al cliente lo que quería, Astrolab hizo lo que Astrolab quería, o sea, se hizo doble trabajo. Pero, por tanto, el proceso de comunicación entre las dos partes que generó tal disgusto que no hemos vuelto a trabajar con esa compañía y creo que para mí esos son los ejemplos más relevantes que tenemos de la relevancia que es, o sea, de la relevancia que tienes siempre estar en contacto, dejar muy claras las cosas, sobre comunicar, sobre preguntar si es que es necesario de ver si te estoy entendiendo bien y siempre tener como pues la responsabilidad de hacer sentir bien a tu contraparte y sentir que es escuchada y sentir que es atendida y estarle explicando porque en cualquier momento algo puede salir mal y no es excusa decir ah, es que él no me entendió, no, es que él está cerrado, no, es que él no quiere, o sea, a ver, no es cierto, o sea, tú a través de la comunicación tendrías que ser capaz o de hacerle ver o de escuchar porque va de los dos lados, ¿no? Claro. Entonces, creo que para mí, según Astrolab, el consenso Astrolab es el evento más traumático que yo he vivido y es el fail más grande que he vivido en términos, como, pues así relacionado a cosas de comunicación, aunque hemos tenido muchos otros, ese es uno que me ha dejado marcado. Sí, totalmente. Yo creo que te voy a contar uno de comunicación y cambio, este, y, bueno, creo que al final tiene un poco de coincidencia, ¿no? con tu ejemplo, pero esta es una empresa que estaba viviendo un proceso de transformación digital, ¿no? Medio de comunicación, las, las, digamos que el, la, el superdesk, o lo que eran las redacciones, digamos, estaban por, por desaparecer, al mismo tiempo había todo un proceso como de transformación corporativa y empresarial y familiar, estaba saliendo la empresa, digamos, de, de los típicos líderes que venían de la familia para darle paso a nuevas generaciones profesionistas o profesionales y no venías de la familia. Y pues yo, toda esa licuadora como de cambios que estaba viviendo en la organización, porque eso, eso era un poco, creo que es un poco como yo lo recuerdo, creo que hizo que, que, que nos dispersáramos mucho, ¿no? había como muchas cosas que atender y, y todo y nada era prioridad, ¿no? Para, para darles ejemplos, queríamos armar unos proyectos grandísimos de emprendimiento e innovación con universidades, al mismo tiempo queríamos crear la escuela de innovadores y de innovación dentro de la organización, al mismo tiempo estaba todo el equipo de medios transformando la redacción, cómo escribir, cómo tomar fotos, cómo ser multimedia y llevar a los periodistas de, digamos, de lo tradicional del ejercicio periodístico a lo que hoy conocemos, que a todo el mundo le parece normal, pero eso no siempre fue así, los periodistas siempre decían, yo escribo, yo no sé tomar fotos, ¿no? Este, y además todo este proceso de cambio organizacional, entonces, fue inicialmente, creo yo, un poco, un poco un fail, porque estábamos demasiado desenfocados, había demasiadas cosas que atender y en lo particular para mí fue un fail porque yo estaba como muy conectada con este tema del emprendimiento y la innovación y cómo generamos que esta organización sea más ágil y el centro y lo importante de la comunicación y nada más como que no encontraba yo la manera de llevar a priori este tema que yo traía. entonces, al final, pues, se priorizó sobre lo que era importante en ese momento para el liderazgo que era básicamente el que pudieran llevar adelante su proceso de transformación digital y esto fue quedando como un poco relegado, ¿no? Este, para mí el fail personal y profesional es aprender a entender y escuchar mejor a tu audiencia a tus líderes o a tu cliente, digamos, interno, externo, no importa. Uno. Dos, el cómo conectas el proyecto con lo que en la mente de ese cliente tuyo interno, yo que vivo en el mundo corporativo, pues, le hace click y lo hace vibrar, ¿me entiendes? O sea, al final está tan emocionado viviendo todo lo que tiene que ver con la transformación digital, bueno, cómo le vendes este proyecto que es importante para esa agilidad de la organización, pero conectado con el tema digital y bueno, al final lo logramos salvar, no puedo decir que no volvimos a trabajar ni te lo dejamos morir, gracias a Dios, pero me costó, o sea, fue llevar pasito, pasito, hasta esa pregunta porque ya te estoy, por fin te estoy escuchando porque no es lo que yo quiero hacer, es lo que es necesario y no, este, el poder conectar con eso que sabes que le mola o que le encanta o que le fascina a tu líder y a tu cliente. Claro, a tu familia, qué bella. Sí, ahí está Fijip. Estoy más nervioso, todos estamos en un office, todos sabemos lo que esto significa, tuve que literal encerrarme para lograr un poco más. No, en mi caso no se puede. Vale, vale, vale. Oye, pero a ver, y de estos aprendizajes, más bien, de estos errores has aprendido. ¿Hay algún proyecto en el que estás súper orgulloso de que hice eso ahí aquí? Creo que lo hicimos a la perfección. Bueno, la perfección no existe. La perfección no existe. Creo que involucrada en proyectos y algunos y algunos he liderado y otros he acompañado. No he tenido la suerte de que ha funcionado, ¿no? Para la organización. Creo que es mucho como mejor desde esta perspectiva. ¿Funcionó para la organización? Sí, sin duda, sin duda. Hay un par de proyectos que salieron así como rápido a la cabeza, ¿no? Proyectos, además, donde hubo full involucramiento de los líderes, ¿no? Sí. De la construcción que hicieron en la compra de la idea desde el inicio, entonces. Esos son los mejores. Esos son buenísimos, buenísimos, sí. Esos son los casi perfectos. Esos son los casi perfectos. Pero déjame tratar de pensar en uno. Mira, en lo que te acuerdas yo te cuento uno porque yo sí tengo uno en mente del que estoy súper orgulloso porque recientemente acá tuvimos, bueno, reciente ya pasaron yo creo que cinco meses desde que tuvimos una llamada con el cliente de eso, pero no sé si tú te acuerdas, por ahí en 2016 si no me equivoco, se elige presidente en Estados Unidos a un señor que se llama Donald Trump y empieza a cortar algunos proyectos de inversión antes de que Andrés Manuel los cortara por sí solos acá en México, pero este señor echa para atrás una planta que ya estaba terminada de una empresa que se llama Carrier en Monterrey y creo que algún proyecto de Ford, algunas otras cosas así que pusieron a temblar a muchas compañías que tenían planes similares. Entonces, ya habiendo entrado como presidente en el 2017 nos busca una empresa de la industria automotriz y nos dice oye, yo sí o sí tengo que emigrar esta cantidad de plazas de trabajo de Estados Unidos a México y necesito que todos terminen contentos y además pues que nadie se entere porque si se enteran pues me van a echar el proyecto para después. Y entonces imagínate el reto es, a ver, le tengo que decir a 200 personas que se van a quedar sin trabajo porque obviamente no se van a querer venir a México, digo, la puerta o la oportunidad está abierta, pero pues no nos imaginábamos que nadie dijera, oye, pues sí, me salgo de acá y me voy a estar en México, no. Y entonces un proceso bien padre nos tocó vivir a mí y a Andrés Oliveros y nos tenían nerviosísimos porque pues al fin nos dieron como un mes para resolver este problema, para avisarle a todas las personas y estábamos todos los días, todas las horas checando Twitter, checando el periódico, checando no sé qué, así que nadie se entere, que nadie se entere y pasó el tiempo y parece que nadie se enteró, ni nosotros mismos, de nada. Y entonces ya, siempre nos quedamos con la espinita de, oye, ¿y qué habrá pasado? En diciembre del 2019, o sea, el año pasado, recibo una llamada súper temprano y era el cliente de aquella ocasión y dice, oye, nada más quiero que sepas que nos acaban de dar un premio por el proyecto más exitoso que ha existido en una compañía de este tipo, o sea, era algo que se daba por perdido, creíamos que no había manera de solarlo y pues el proyecto salió excelente y quería que lo supieran. Y entonces eso nos dejó así como una satisfacción increíble. Incluso nos platicó que hubo gente que se acercó a agradecer y entonces decía, oye, ¿cómo me estás agradeciendo si te estoy corriendo? Te estás quedando sin trabajo. Y la gente decía, te estoy agradeciendo porque tuviste el valor de decírmelo a la cara y ayudarme. Las otras empresas donde he estado que me han corrido, me dejan ahí un papelito, una nota, o agarra tus cosas y que te vaya bien, hicieron que el proceso fuera demasiado humano. Y creo que ese es el proyecto de relación a comunicación del que más orgulloso estoy en el programa. Totalmente. Además, o sea, no es solo la satisfacción que te queda cuando tú sabes que lo hiciste bien y cuando alguien más te lo reconoce, sino que pasó el tiempo y hubo un reconocimiento para tu cliente, ¿no? Porque al final del día es como tú estás en ese backup, estás en ese back office ayudando a que el cliente brille, ¿no? Que yo creo que una de las claves más importantes de los que somos como practitioners o que vivimos en el mundo de la comunicación y el cambio es que tú estás haciendo a tu gente, a tu equipo brillar, ¿no? Que les vaya bien, que el proyecto salga bien, que el proyecto sea exitoso, ¿no? Y por eso muchas veces volviendo a lo que tú mencionabas de uno se enamora y uno se apasiona de su idea y luego vienen los big fails, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con, oye, ¿realmente esto es algo que está funcionando? A lo mejor la idea era fabulosa, pero simplemente no jalaba en esa organización, ¿no? Este, bueno, pero escuchándote me hiciste pensar en, bueno, en la más reciente, en la más reciente que... que además tú y Andrés fueron parte importante en algún momento de ese proceso y es este... Llevamos un proceso de reingeniería y de transformación bien importante en la organización y la verdad es que todo como el planteamiento desde el inicio venía de cómo vamos nosotros a llevar adelante este proceso de cambio que sabemos es un proceso que va a hacer que todo se haga completamente diferente en esta organización en términos de procesos, en términos de ir a mercado, en términos de ventas, en términos de relacionamiento con distribuidores, de comunicación, todo, 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 ¿no? y ese proceso o ese proyecto de comunicación las cosas más que yo les pudiera resaltar que son las más exitosas que tuvo tenía que ver con el liderazgo, ¿no? vuelvo al liderazgo. Yo llegué un día y déjenme contarles esta historia ya que estamos con la gente de Astrolab, ¿verdad? Contarles esta historia, nosotros todos los años hacemos una un crisis management training, ¿no? Toda la empresa, todos los líderes de la organización necesitamos hacer un entrenamiento de crisis y todos los años lo hacemos con la metodología de Mars y con todas las cosas digamos que nosotros usualmente hacemos en la organización y ese año nosotros dijimos vamos a hacer algo completamente diferente. Agarré yo al director general y le dije mira, este año vamos a estudiar storytelling y por supuesto la cara del hombre como ¿elabora? Cuéntame un poco más. Yo, vamos a hacer storytelling porque, o sea, es que esto no se puede hacer así. Esto de hablar de crisis creo que tiene que hacer un pequeño giro y tenemos que empezar a hablar de que cualquier cosa al final del día que nos suceda externa o internamente por decisión o impuesto es cambio, ¿no? Entonces se puede llamar el huracán María como lo vivimos en Puerto Rico en su momento, se puede llamar el terremoto en México o se puede llamar COVID o se puede llamar la reingeniería de tal o cual departamento o de tal o cual unidad cambio. Y le dije y esa historia la tenemos que nosotros aprender a contar porque si no, no va a ser creíble porque si no nadie en la organización nos va a comprar esta idea. Si nosotros mismos no construimos ese como puerto de llegada, ese paint the picture que nosotros vamos a vivir y a respirar en cuerpo y alma y después vamos a ir y vamos a hablar y vamos a escuchar y vamos a seguir como co-creando con la organización, esto no va para ningún lado. Entonces, olvídate de tú de media training ni de nada de eso. este año es storytelling. Sí, sí, sí. Tiene sentido. Ok, vamos para adelante. Y así es. Hoy en día, haciendo eco de tu buena experiencia, hay gente que ha salido, hay gente que ha cambiado de rol, hay gente que se ha ayudado a buscar, digamos, nuevos horizontes profesionales, distribuidores nuevos, distribuidores que ya no están con nosotros, etcétera. y en general todo el feedback de ese proceso es gracias por la transparencia, gracias por la confianza, gracias por la comunicación oportuna y gracias por ser parte de ese proceso. Entonces, bueno, y el quinto es la vulnerabilidad, así como aquí estamos todos en el mismo barco, vamos a juntos echar esto andar. La verdad, es bien fácil que se te olvide eso, lo voy a decir aquí y espero no repetirlo nunca y si luego lo voy a negar, pero ya es como dicen que en Casa Herrero, Cuchillo de Palo, en Astrala, uno suele pasar que no somos lo suficientemente comunicativos internamente, a ver, los cambios van pasando tan rápido, igual que en cualquier empresa y estamos tan ocupados ayudando a nuestros clientes a hacerlo que se les olvida hacer hacia adentro y son puros detalles bien sencillos como acá decir, decirlo a la cara, ser humano, empático, o sea, son cosas bien facilotas y se nos olvida a la mayoría de las personas. Sí, sí, sí. Bueno, y es que vámonos un momento porque ya creo que me imagino nos vamos a empezar a despedir por hoy, pero eso nos pasa en lo más humano y en lo más incluso sencillo, o sea, les voy a hacer aquí una confesión, yo estoy haciendo esto, mi esposo sabe porque bueno, si no creo que estaríamos bastante mal, pero mi familia en Venezuela no tiene ni idea que estoy haciendo esto, ¿no? Y me llamaron hace cinco minutos mi hermana y me dice, oye, mira, que no sé qué, que estoy haciendo esto con mi mamá, por cierto, vi una cosa ahí en Instagram, este, ¿qué es eso? Yo te tengo que dejar porque literal en cinco minutos hacer esta conversación, este podcast y tal, no sé qué, chile, pero tú no dices nada, yo, pues sí, no. A todos nos pasa. Así que nos pasa en todo, creo que es un buen recordatorio para esta conversación, llevárnoslo, esa sensación que uno tiene cuando te dice un familiar o alguien que te quiere mucho y dices, pero hubieras dicho, pero hubieras comentado, pero nos hubieras compartido y tal, es exactamente la misma sensación cuando estás llevando un proceso de cambio en una organización donde le estás afectando la vida a una persona, ¿ok? O a un proceso o a un partner y no supo nada sino cuando le llegó la carpetita, ¿no? Entonces, es súper importante yo creo que como take away trasladar eso que nos pasa y esa sensación de ¡ay, chin! ¿verdad? Hubiera, ¿no? Hubiera hablado a tiempo, hubiera dicho, hubiera tal, siempre tenerla presente cuando estamos en estos procesos de comunicación, de cambio, de crisis, etcétera, porque la verdad es que se siente muy feo y lo que está en juego es mucho más grande que decirle a mi hermana ¡ay, se me olvidó! Bueno, ¿y qué nos recomiendas antes de que se nos acabe el tiempo? Si nos podemos extender un poquito, pero ¿hay alguna herramienta fundamental que tú uses que digas, oye, si voy a vivir un proceso de cambio sí o sí, tengo que utilizar esto o hacer esto otro? ¡Ay, empieza tu agujera! ¿Cómo? Yo les cuento, a ver, yo pregunto, estoy bien tramposo, pregunto porque ya tengo la respuesta pero la voy pensando mientras te escucho. No, y a ver, además también te cuento, casualmente, justo ayer de una conferencia de este tema, en Astrolab, hay algo que nos ha servido muchísimo y se lo comparto a todos, que es una herramienta que llamamos una narrativa de cambio y esa es una herramienta que ha trascendido a tal grado que está presente en todos los proyectos en los que participo Astrolab, procuramos tener una narrativa y ¿qué es una narrativa? Es una forma de explicar el por qué de las cosas. Son cuatro o cinco pasos muy sencillos para poderle explicar a otra persona qué pasó, que las cosas ya no son como antes o ya no funcionan y por tal razón vamos a hacer qué, en qué consiste eso, qué significa esto para esta persona, qué va a ganar esta persona, qué va a ganar la empresa o la contraparte y cómo se va a ver el futuro si sí lo logramos para saber a dónde tienes que llegar. Lo estoy diciendo muy reduccionista y muy sencillo, hay demasiada información al respecto en el blog de Astrolab, por favor, métanse, escriban narrativa en el blog de Astrolab y les van a salir días artículos al respecto con la fórmula mágica y todo. Es que de verdad la cuenta bancaria y la cuenta bancaria de Astrolab. Ah, bueno, a ver, tiene algo de truco, seguramente como quiera al verlo van a decir oye, está padre, está interesante, déjale a Marco a ti. Déjale a Marco. Y es una herramienta que nos ha ayudado muchísimo a avanzar los proyectos, o sea, cualquier proceso de cambio, cualquier lanzamiento, nueva iniciativa, nueva idea, arrancarlo con una narrativa del cambio, uf, de verdad, creo que aumenta el 50% de probabilidad de éxito. Es un estimado que me acabo de sacar de la manga, pero así lo siento yo. Pero, pero me suena que sí puede ser cierto. Mira, herramientas, es que yo creo que son dos cosas, ¿no? Herramientas para la comunicación o para que tu comunicación sea efectiva, eficiente y poderosa. A mí me ha funcionado evidentemente el storytelling o las narrativas, yo, a mí me gusta mucho de narrativas creadoras de realidades, justamente porque a partir de que tienes como muy claro hacia dónde quieres llegar y lo empiezas a hablar, a hablar, a repetir, a repetir, a repetir, pues se hace realidad, ¿no? Como dicen los gringos, fake it until you make it, ¿verdad? No, no, fuera de broma, digamos, como que esa repetición y el storytelling o la narrativa como una competencia de manejar y dibujar y ser capaz de inspirar alrededor de un puerto de llegada, de un proyecto, de una meta, creo que es una herramienta fundamental. Luego, para los temas de cambio, creo que tiene que ver mucho con agilidad, tiene que ver mucho con autoconocimiento, ¿ok? Y la gente dirá, bueno, pero esto suena como más de coaching y tal, pero es que yo siento que pasa un poco como por ahí, ¿no? Cuando estuvimos haciendo estos proyectos y estos trabajos de los que hemos mencionado, mucho tiene que ver con qué funcionó, qué no funcionó, ¿ok? Esa es una. Dos, ¿cómo se conecta eso con el propósito más grande de la empresa o de la organización o cómo se conecta eso con este momento que yo estoy viviendo de manera particular, ¿ok? Una de las cosas que nos funcionó muchísimo en este último caso que yo mencioné, no solamente fue el buy-in de los líderes, sino como dije, los líderes fuimos súper vulnerables de lo que estábamos viviendo en ese momento en la organización y contarlo y abrir un poco como esa faceta de autoconocimiento y de cambio y de transformación y reinvención que cada uno estaba viviendo hizo que la gente conectara de manera extraordinaria, ¿no? Entonces, para resumir, quizás te diría autoconocimiento, te diría un poco de análisis más concreto, gerencial, de qué cosas realmente han funcionado hasta ahora y qué cosas no, no olvidar que hay un pasado, ¿no? Y, por supuesto, el tema de narrativas, ¿no? Y hay miles de formas de hacer narrativas, pero tener la experiencia de que la narrativa te ayude en ese proceso y que sin ella no necesariamente avanzas, creo que es fundamental. El otro día, me estoy pasando, perdón, pero es que el otro día estaba con una amiga que anda como en temas justamente de innovación y tal y ella tiene su modelo montado para nuevas oficinas, arquitectura, bioseguridad, no sé qué y tal y yo le dije, me encanta, está todo, si es que son proyectos llave en mano, entonces entramos, vamos, se le hace todo este cambio y salimos. Yo le dije, eso está todo perfecto, pero si no comunicas eso va a fracasar. Después dije, ay, como que ching, como que me pasé, no, pero, pero, o sea, ténganlo claro así, si no comunicas, no existe, si no existe, no tengo por qué seguir políticas, no tengo por qué seguir procesos, no entiendo nada, no se conecta conmigo, eso no es conmigo, ¿no? Qué buena forma de decirlo, de hecho, eso de que si no comunicas no existe, yo lo veo, creo que a eso te refieres con si no comunicas no sabes vender y si no sabes vender no existe. Por seis años fui asesor de la incubadora de negocios de San Pedro y siempre fue lo mismo. Tengo la mejor idea del mundo, felicidades, sabes venderla y es donde todo, o sea, donde todo se topa, no sé si, si no eres bueno vendiendo o comunicando, explicando, mira qué hacemos, cómo le hacemos a esto, cómo cerramos y cómo seguimos. Mira, vamos a cerrar primero como platicando un poquito lo que queremos hacer, nos queremos estar reuniendo con ustedes cada 15 días para tocar todos los temas referentes a la comunicación, el rol de la comunicación en el cambio, el rol de la comunicación entre individuos o equipos, cómo dar buenas, cómo dar malas noticias, cuál es el poder del storytelling, de un líder comunicador, o sea, es tema de todos o no, o sea, queremos abordar todo lo referente a la comunicación y darles tips, darles ideas de cómo hacerlo mejor en su vida personal, en su vida profesional y en su vida corporativa que es muy parecida a la profesional. La idea por ahora es contarnos cada 15 días si el tiempo nos da y a ustedes les parece lo podemos hacer con mayor frecuencia y pues nada, por lo pronto estaremos con ustedes, Cata y yo, si hay algún tema que creamos que vale la pena o ustedes nos quieren invitar a un experto todavía más experto que Cata, pues entonces nos lo atraemos y conversamos entre los tres. Buenísimo, buenísimo. Yo te tengo un conejito en el sombrero para la salida. ¿Qué ha sido lo que más te ha costado durante este proceso de la hora que estamos viviendo? Uf, lo que más me ha costado, no estoy seguro si la voy a contestar bien, pero es el no tener las interacciones entre mis compañeros de trabajo. O sea, para mí es súper relevante el poder estar en la oficina como teniendo estos momentos de, y no me refiero a juntitis, no creas que vaya que, ah, y extraño estar todo el tiempo en juntas porque también eso es algo negativo, o sea, ¿qué pasa? Pero el estar en el pasillo, en el café, y no lo digo como cliché, conversando con alguien, oye, te hago una idea, chécate esto, déjame te cuento tal cosa, o te sobreescuchas dando por teléfono y tal, o sea, esa dinámica de constante comunicación y transparencia la extraño demasiado, la está extrañando demasiado, porque ahorita no estamos teniendo, o sea, aunque tratamos de poner todos los medios, no hay toda esa transparencia que quisiéramos tener. Sí, sí, sí. ¿A ti? Lo que más me ha costado, pues, para mí es la de todo en un sitio de trabajo. Bueno, a un que entendedor pocas palabras, ¿verdad? O sea, eso de mamita, mamita, casa, ¿no? Trabajar, emprender, no, o sea, todo desde este mismo lugar y ser vecina y buena vecina, ¿no? Y, no, la verdad es que, y a mí me encanta trabajar, la verdad es de la casa, yo tengo mucho tiempo trabajando desde casa, pero este era como mi, mi terreno, vaya, ¿no? Este era como mi espacio y ahora mi espacio ha sido invadido. Es el espacio de todo y de todas ahora. Así es. Vale, pues, muy bien, pues, queremos agradecer que nos hayan regalado sus 35, 40 minutos o los que nos acompañaron, a mí me encantó, me la puse muy bien y nos vemos dentro de 15 días, todavía está pendiente la hora y el día con exactitud, no siempre es fácil cuadrar la agenda el mismo día a la misma hora, pero, pues, espérense en más menos 14, 15 días, aquí estamos sentados de nuevo para platicar. Claro que sí, muchas gracias, Gera, la verdad, me lo disfruté un montón, recordar que pueden seguir a Astrolab en redes, LinkedIn, Facebook, YouTube, a Happy Way, que es mi canal de comunicación y de sacar todas estas cosas que están en Instagram y no sé si esto va a quedar grabado, Gera, nos... Queda grabado en YouTube, pero queda grabado en YouTube y súper feliz de que nos volvamos a ver en 15. En 15 y nos explicas porque yo creo que los que nos están viendo no todos saben que es Happy Way y la verdad es que me encantaría que nos puedas contar en 15 días qué es lo que estás haciendo. Exactamente, bien. Que te das bonita tarde. Igual, bye bye.